La voz de este cantante guatemalteco es fácilmente reconocida en el mundo de la música. Y por qué no, su estilo, para muchos exitoso, para otros no tanto, también es diferente, singular. Lo que no saben muchas personas es que en otro país centroamericano, alguien tiene características bastante cercanas al estilo de Ricardo Arjona. Y esa persona es John Villalán, cantante costarricense, que aunque tiene talento para hacer sus propias creaciones, no puede negar que entre Ricardo Arjona y él existe un gran parecido. John, bueno, no se puede evitar, supongo yo, la vestimenta de negro, las botas, el gorrito, la gente tiene que hacer la similitud, ¿verdad? Sí, también, también, o sea, ya, quitarme esa imagen obviamente me toca difícil, pero yo hago cualquier cosa y ya me lo asocian con el man, ya, por eso me tiré un poquito el pelo, y hice unos rayillos ahí para cambiar el color, me rapeé a este lado. Para que vean que no es obsesión. Sí, exactamente, que lo que quiere es hacer una copia, o quiere ser un clon, o no, 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 cero, ya. ¿Lo de cantar tan similar a él le resulta fácil? ¿O usted tiene que hacer algún esfuerzo? Hoy por hoy es súper fácil, pero de pequeñito me gustó imitar a Emanuel, a Braulio, a Diango. Villalán tuvo incluso la oportunidad de cantar con Gaby Moreno, también guatemalteca de mucho éxito, que en su momento grabó con Ricardo Arjona. ¿Qué piensa usted de las críticas que le hacen a Ricardo Arjona, que han surgido por allí públicamente? Sí, como te dije ahora, yo creo que es más que todo un complejo, yo digo intelectual hoy, del que es como una moda. Si lo basurías, sos inteligente y sos uno de un prodigio o quién sabe qué, pero no significa que... Hay que analizar las letras de él también, es cierto, se basa mucho en metáforas, tiene ideas muy parecidas a canciones de Sabina, y lo que te dije, Sabina también tiene... cada quien se guía por alguien, hay inspiración de algún lado, tiene que venir a algún lugar. A Sabina le pasó con José Alfredo Jiménez, por ejemplo. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies, sé que roncas por las noches y que duermes de revés, sé que dices que tienes veinte, cuando tienes veintitrés. Imagínese... Villalán y Arjona parecen ser una misma persona, un mismo artista, con sello de Hecho en Centroamérica.